Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la recompensa, los rojitos de Food Champions Los sobres los vamos a guardar para el día viernes, voy a traer un pack opening con los sobres de Edu y los míos Aquí Edu también está guardando sus sobres, vamos a abrirle sus rojitos a ver que rojitos le tocan Esperemos sean... pues esta semana no hay rojos tampoco del otro mundo, pero... Pues hay una que otra carta interesante que se puede venir, así que vamos a probar suerte Yo en mi... uff, uff, ser sin niño de este, es de lo más usable que hay ser niño de este De los mejores que hay honestamente, yo no sé cuánto cuesta esta carta, pero debe ser de las más caras que hay Porque es la carta más usable, está por ahí Calhanoglu tal vez, pero... o sea este Calhanoglu se ve bien, se ve bien Pero honestamente este Dest se lo come vivo, voy a ver el precio por curiosidad, 28 mil monedas vale Está muy barato, está muy barato, está muy muy barato Voy a agarrar a Dest, porque es una muy buena carta y es más útil Y pues Calhanoglu es media 84, pero tampoco es media muy alta Si fuera media más alta, pues agarraría a Calhanoglu Pero bueno, para lo que toca, por normal, Dest no está mal Y Romo, ay, me volvió a salir Dest De haber sabido había agarrado a Calhanoglu Bueno, Romo, este Romo yo quiero que mi cuenta me salga honestamente Si me toca Romo, me conformo, porque pues es mexicano, MC No está mal, ¿no? Así que vamos a mi cuenta principal a ver si tenemos nosotros más suerte Porque aquí realmente estuvo bien, realmente estuvo bien, porque ese Dest Yo lo veo como de los IF más usables que hay esta semana Pero pues vamos a ver si mi cuenta salga de un Mertens, un Avery, un Marquinhos Que pues son cartas más top, ¿no? Digámoslo Bueno, ya estamos aquí en mi cuenta principal Esta semana hice oro 2, menudo F La verdad, si no han visto el resumen, vayan a verlo Pero me costó mucho con ese equipo Habrá que pues mejorarlo para esta semana 45 mil monedas por ahí De todo me necesitaba las monedas para terminar el sobre de 5 jugadores más de 85 Me faltaba comprar un IF Y pues con las monedas ya me iba a llegar Porque tenía muy pocas monedas Y los IF están demasiado caros honestamente Están muy muy caros Y pues Romo Aunque parezca ridículo que me emociono por Romo Como me emociona este Romo Porque lo quería, lo quería Lo quería este Romo Realmente sí lo quería No es nada espectacular Es un mediocentro defensivo sobre todo Pero por ahí voy completando un equipo Liga MX Que también es un equipo temático, ¿no? Que les puedo traer luego Este Leibold Se parece mucho a la carta que salió hace unos meses, ¿no? El IF de plata ese Creo que era el mismo equipo y todo Leibold, Vanford Bueno, este Usted Vanford Ah, tiene 3 y 3 Bueno, si tuviera mejores stats No estaría mal Está también Bono Voy a agarrar a Vanford por tema links Pero bueno, los rojitos la verdad Pues Me salió Romo Que era lo que yo quería Pero tampoco estuvieron muy brutales Tenemos por aquí 80 packs prácticamente Para el día viernes abrir y probar También seguramente el día viernes traiga review De algún jugador interesante que salga El pack open se lo traiga el día sábado Y el día de domingo le siga traiendo reviews Probablemente sea lo que haga Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten Suscrícesos Presionando más videos No olviden seguirme en Twitter Twitch e Instagram Que está en la descripción Y hasta la próxima